el viernes se le da caza por cárcel. Ahora, el juicio contra Requesens continúa hoy. No es que acá termina la historia, ¿eh? A Requesens se le imputan los delitos de traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración en prejuicio del presidente de la República, homicidio intencionado cometido con alevosía y por motivo innoble en grado de frustración contra siete militares, terrorismo y asociación para delinquir. Eso es lo que pesa en el expediente de Juan Requesens. Para hablar de su liberación, queremos hablar con Joel García. Es su abogado. Es abogado, es defensor de los derechos humanos y ha tenido la gentileza de acompañarnos. ¿Cómo está, doctor García? ¿Cómo le va? Buenos días, Román. Buenos días a toda tu sintonía. Te faltaron dos delitos. Por favor. Inminución pública continuada y tenés y visita de armas y municiones. Sabía que no eran todos. En fin. Abogado, enhorabuena, ¿no? Juan, no está libre, no es un hombre libre, pero está en casa, ¿no? Sí. Sigue preso, sigue bajo esa medida de coerción personal. Sin embargo, está en mejores condiciones en cuanto a salubridad, en atención, porque va a estar en su casa. Igualmente tiene apostamiento policial las 24 horas. Igualmente tiene colocado el dispositivo de ubicación de este GPS en uno de sus ovillos, que tiene desde el mismo día de su detención, el 7 de agosto del año 2018. O sea, aún estando detenido, no en casa, sino en dependencias policiales, tenía ya el grillete. Sí, estando del mismo día, le colocaron ese grillete. Del mismo día de su detención. Primero quiero preguntarle, abogado, porque ha tenido contacto directo con él, ¿cómo está el diputado? ¿Cómo están sus familiares? ¿Papá, mamá, hermana? Bueno, sus familiares, hermanas, hijos, están sumamente contentos. Para los hijos, ya Juan Carlos Requesén cumplió la misión secreta en la que estaba. Sus padres, bueno, sumamente emocionados, sobre todo su mamá, que era quien le correspondía llevar esa alimentación casi a diario, hasta el Sevin, caminar hasta allá, bueno, ese trauma. Ojalá que se supere y no ocurra como en otras situaciones. Ya sabemos que a Ledesma, a Leopoldo, al amigo de allá de Táchira, lo subieron en su casa y después más de una vez también lo llevaron nuevamente a la casa. Ojalá que esto no se repita en ocasiones, porque sabemos que eso sucede. Sin embargo, bueno, él se encuentra muy bien, anímicamente, muy delgado, sí, pero está bastante bien. O sea, estuve conversando con él muchas horas y se encuentra bastante fortalecido, pues, moralmente, como es él. ¿Qué edad tienen los hijos de Juan Requesén? Oye, tan pequeñito, si no me equivoco, seis y siete años. Ok, a los cuatro y a los cinco, entonces dejaron de verlo para irse a esa misión secreta. Abogado García, a la hora de darle este beneficio de casa por cárcel, ¿se habló de algunas restricciones, como, por ejemplo, declarar? Todavía no lo sabemos. Se sabrá hoy. Sí, se sabrá hoy. El viernes teníamos esos rumores. Desde el jueves ya se escuchaba algo. Sin embargo, no nos atreveríamos a decir nada porque sabemos cómo actúa en estas situaciones. El día viernes en la mañana, el diputado Requesén se pudo comunicar con su casa y le dijo que le habían informado que se iba para su casa ese día. Mantuvimos en muchas reservas. De hecho, yo ofrecí disculpas a los medios de comunicación. Ustedes son aliados nuestros, son amigos nuestros, pero no podíamos decir absolutamente nada todavía hasta que eso no se materializara, no se concretara. Una vez que se concretó, bueno, sí podemos decir ya de que a día de temprana hora del viernes sabíamos que el CED iba, supuestamente, pero hasta que no lo tuvimos ya cerca de las seis de la tarde en la casa, fue que lo pudimos confirmar. Pero así fue la situación. ¿Por qué se libera? ¿Cuál es el argumento? ¿Hay algún argumento jurídico? ¿Se notificaron las razones a ustedes, la defensa? Bueno, hoy no lo dijeron los funcionarios del SEBI. Sin embargo, hoy, de manera escrita y motivada, la juez tendrá que decirnoslo y entregarnos esa orden de escarcelación y las motivaciones que lo dieron. Sin embargo, para entender en contexto esto, el diputado Requesén fue detenido el día 7 de agosto del año 2018. Por ser un diputado, aun cuando sea culpable, responsable, y estar haciendo autor o partícipe de ese hecho, la Constitución ordena en su artículo 200 que un diputado tiene que estar en su residencia bajo custodia. Eso es lo que debió haber pasado en el mismo momento de su detención. Sin embargo, eso lo hemos pedido nosotros en infinidades de veces. En cada audiencia que lo hacemos, lo manifestamos. Y la última vez que lo hicimos fue el día 13 de marzo, cuando se decreta el estado de alarma por la pandemia. Lo solicitamos. Le dijimos a la juez, viene una pandemia. Estamos en presencia de una pandemia. Las condiciones de insalubridad del CEBIN son las peores del mundo. Juan Carlos Requesén tenía una afección respiratoria en ese mismo momento porque la audiencia anterior, el día 11 de marzo, lo habíamos solicitado de forma verbal que tenía que ser trasladado a un centro de salud por la afección que tenía respiratoria. Se lo pedimos porque si tenía una afección respiratoria y estábamos en presencia de esta pandemia, lo más seguro es que podría contagiar. Eso lo pedimos. Esperemos que esas sean las razones que privaron. Por supuesto, sabemos todos que tanto el grupo de trabajo de pensiones arbitrarias, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Unión Europea han venido trabajando arduamente para la liberación de todos los presos políticos. Venezuela es el país que tiene más presos políticos en el mundo y eso de alguna forma también ha hecho peso para eso. ¿La salud del diputado ya fue revisada por sus médicos? No, por sus médicos personales o privados, por decir, no. Hoy vamos a solicitarle a la juez que le permita por lo menos el ingreso a su residencia de médico o que pudiérase trasladado a algún centro de salud porque sabemos los chequeos que le hicieron en el SEBIN para poder salir de su casa, del SEBIN le hicieron un chequeo, pero queremos corroborarlo y con exámenes de laboratorio de que Juan Requesén tenga una salud por lo menos acorde. ¿El ingreso a su residencia, sea de médicos, ustedes los abogados, otros familiares, debe ser autorizado por el juez? Debe ser autorizado porque no se le va a permitir, ya nos advirtieron de que cualquier persona pueda ir o estar allá visitando. ¿Si sus hijos entran y salen cada vez que vuelvan a entrar, deben estar autorizados? O sea, con respecto a las familias principales, las familias más allegadas, no considero que debe ser así, pero sí para terceras personas que no sean del grupo primario o familiar, hay que solicitar autorización. Dijo usted, entiendo, abogado, estamos conversando con Joel García, es el abogado defensor del diputado Juan Requesén, corríjame si me equivoco, pero entiendo que dijo que la liberación de Juan Requesén no se dio producto de una negociación, sin embargo, Alonso Moleiro, para el país de España, escribe que sí, que fue una gestión adelantada por Capriles, por el diputado Stalin González, por el Partido Nuevo Tiempo, por el ex rector Vicente Díaz, ¿qué hay de esto? Fíjense, se ha tejido ese rumor, y por supuesto que teniendo unas elecciones ahí cerca, es lo más lógico de que se pudiera pensar. Sin embargo, yo digo que el tiempo da las razones y las verdades, de hecho estamos esperando que se concreten unas cosas para que sea, si el diputado Requesén lo puede decir el mismo, o sus familiares que se pronuncie con respecto a estos aspectos de tipo político, porque en verdad no me gusta involucrarme en nada que tenga que ver con política, sino que yo me limito a mi trabajo, él debe estar en su casa porque así lo ordena la Constitución, eso se ha solicitado y la violación que se ha cometido con él, todos los jueces, y desde la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, ha sido desde el mismo momento. Se está dando cumplimiento a lo que establece el artículo 200, y eso es lo que te puedo decir, Román. En los próximos días, y una vez que tengamos la decisión de las jueces, el día de hoy, podemos aclarar un poco más el panorama. Por supuesto que siempre que ha habido liberaciones de presos políticos, esto obedece a que el Ejecutivo Nacional, de alguna manera lo ha concedido, porque sabemos que el Ejecutivo Nacional hace caso omiso a las órdenes de un juez. Eso es una verdad del tamaño de un texto. La jueza da una libertad y el Sevin dice cuándo le otorgue esa libertad. Esa es una realidad. Sin embargo, en los próximos días se aclararán todas esas situaciones y el país habrá, porque tiene el derecho de saberlo, cómo son estas condiciones y qué es lo que pasa. Abogado Joel García, cuando hoy se sepan las restricciones que a partir de hoy tendrá el diputado Juan Requesens, ¿esas restricciones podrían alcanzar a la familia? Es decir, prohibir que su padre, por ejemplo, declare a los medios? Mira, aquí es posible todo. Sin embargo, en mi condición de abogado, y para lo que estudié, yo no permitiría eso jamás en la vida, porque eso no tiene sentido. Usted no puede restringir un derecho de una persona a otra persona. No puede. Por supuesto que aquí yo lo he visto. Aquí yo he visto abogados que han dicho que le prohibieron hablar. En el caso de Joel García, no lo permito ni lo permitiré, porque es como que me mandan a callar a mí. No lo voy a hacer. Diputado, ¿qué tanto al final se ha avanzado en el caso? ¿Qué se ha podido demostrar a la fecha luego de dos años de prisión de Juan Requesens? Hasta ahora, en esa evacuación de órganos de prueba, la juez tiene que estar convencida de que el diputado Requesens no tiene ni arte ni parte en esos hechos. No ha habido ni un solo funcionario o experto o del SEBIN, de la DGCIN, de ninguno que se ha atrevido a nombrar a Juan Carlos Requesens. Hasta ahora, hasta ahora lo que hemos evacuado. Solamente tres funcionarios del SEBIN se atrevieron a decir que estuvieron en el momento de aseguramiento del diputado Requesens. ¿Por qué hace la palabra? De aseguramiento. No se atreven a decir de que los aprendieron, sino que estaban en los alrededores del edificio cuando aseguraron al diputado Requesens. Y así mismo, con esa misma desfachatez, el Ministerio Público se atreve a decir que Juan Carlos Requesens está asegurado, que él no está aprendido. ¿Por qué? Porque saben ellos que están violando un mandato constitucional ilegal. Ellos saben que de alguna manera, como lo establece ese mismo artículo 200, en su parte, en fin, que los funcionarios que no acaten esa decisión serán responsables civil, penal y administrativamente. En el juicio, diputado Joel García, aquella declaración que vio el país todo, aquella declaración en video ya estando detenido, ¿sigue siendo una pieza de juicio, sigue siendo evidencia? No, para nada. Esa declaración que supuestamente rindió en el SEBIN, eso no forma parte del acervo aprobatorio. Nosotros quisimos incorporarlo, pero el fiscal del Ministerio Público no los negó a esa incorporación, ni nos dijo por escrito de que ese video no aportaba nada a la investigación. Es el símbolo que llamamos en derecho a un control judicial ante juez de control. Es decir, mire, juez de control, el Ministerio Público no nos está practicando la diligencia e investigación que estamos ordenando. Y el juez también nos negó en la incorporación de ese video diciendo que no aporta nada a la investigación. Entonces, ustedes pueden ver que existen dos realidades, la que está en el expediente y una mediática, una agnomeriática, que es la que maneja de cara a cierto sector. Pero ese video no forma parte del acervo aprobatorio en ese expediente. Abogado, gracias por atendernos esta mañana. Muy buenos días a todos ustedes y muchas gracias, Román. A ustedes siempre. Joel García es abogado, es defensor de los derechos humanos, defensor del diputado Juan Requesen. Son las 7.22 que nos marca el calendario para esta semana. Hoy, luego de las 8, estaremos conversando con Oscar Misle. Luego de dos semanas de descanso, volvemos a nuestras conversaciones de cada lunes y también tendremos salida.